Así es, y continuamos con nuestra campaña de conocimiento del petróleo. Todos los venezolanos debemos conocer esta industria nacional con implicaciones mundiales. Por eso está con nosotros el ingeniero Héctor Peroso, especialista en estos temas. Héctor, ¿de qué vamos a hablar o vamos a continuar con la historia del petróleo, correcto? Sí, vamos a continuar con la historia. Gracias por la invitación, Rafael. Habíamos quedado en el anterior micro, digamos, del descubrimiento, o por lo menos la primera vez que se hizo un análisis exhaustivo de una muestra de petróleo que la hizo el doctor José María Vargas en los años 1839. Y después eso se paralizó. Eso fue nada más una especie de curiosidad. No se tenían las aplicaciones interesantes que tiene el petróleo. Hasta después, muy avanzado ya, es el siglo XIX. Ya a principios del siglo XX empezaron las aplicaciones, digamos, del tipo industrial del petróleo, como aceite para iluminación en las ciudades, como imprimirizantes, como sistema de calentamiento. Pero realmente todavía Venezuela, muy incipiente en su tecnología, no terminaba de desarrollarse. Inclusive en Estados Unidos tampoco hubo un desarrollo a grosso modo, porque, Rafael, la aplicación realmente fuerte que vino con el petróleo vino con la refinación. Hasta que no hubo un proceso de refinación que el que más aportó en proceso de refinación, cosa que muy poca gente sabe, pero lo voy a decir en este programa, fue el doctor Alfred Nobel. El doctor Alfred Nobel, él creó el premio Nobel porque tenía ya un capital bastante importante después de haber descubierto muchos procesos y desarrollado muchos procesos que él patentó y que vendió tanto a la Unión Soviética como a los Estados Unidos. Y ese fue su mayor logro, fue, ya que tengo capital importante, voy a crear una fundación y un premio para estimular la investigación y el desarrollo en el mundo. Entonces, una vez que se desarrolló el mundo de la refinación, fue cuando empezó realmente el boom petrolero. A principios del siglo XX, que es cuando realmente se utiliza para gasoil, gasóleos, combustible, y por supuesto la gasolina que... Y el crecimiento también económico, sobre todo del inicio de esas grandes potencias industriales, pues utilizó ese combustible para energizar todas esas ideas industriales. Muchísimas gracias Héctor Perozo por brindarnos este conocimiento, que todos los venezolanos debemos tener para comprender mejor nuestra primera industria nacional, el petróleo. Esto es Gerencia para Todos.